Ey. Alalale, alalale. Ja, ja. Yeah, yeah. Ese es Perico Pimpín. Y ese hay que dejarlo entrar. Aquí pa' las que se, ¿OK? Periquito Pimpín. Ey, ey. Periquito Pimpán. Sigue moviendo. Periquito Pimpín. Periquito Pimpán. Oye. Rico gracias al... Periquito Pimpín. Periquito Pimpán. Ey. Cuando quieres. Periquito Pimpín. Y ese hay que dejarlo entrar. Ey. Periquito Pimpín. Periquito Pimpán. Los muchachos en la esquina están buscándose el pan. Un minuto de silencio pa' los que ya no están. Recuidado porque siempre hay un traidor en el clan. Hacer memillo es el plan. Los contratos millonarios como Carlos Beltrán. Nadie quiere estar atrás. Por eso mueven hasta gra. Las caletas que los fuegos nunca van a encontrar. Hay más cosas que comprar. Por ahí viene la escasez. De estar pelado me cancel. Yoki dijo coronamos facilito los pases. Me presento siempre mirando a los ojos. Un placer. Los menores me preguntan pa' hacer tickets que hay que hacer. Josial. Este carro está en ley, señor oficial. Cuando tú entres que hay veladores que van a avisar. A la que prueben los nuevos más se van a ambiciar. Si yo bregara en los trabajos pusiera mi inicial. Ja. My town. Hey. Sigue moviendo. Periquito ping ping. Periquito ping-pang. Periquito ping-pang. Rico gracias a alguien. Periquito ping-pang. Periquito ping-pang. Ey. Periquito ping-pang. Todo el mundo quiere. Periquito ping-pang. Quiere ser quererme entrar. Ando de país en país. Siempre subiendo desprecio. Soy puro. Las putas me quieren y yo las desprecio. Estoy en buscarme el peso. Fuerza pa' todos los presos. Que están cumpliendo sus sentencias. Lo pienso y me estreso. Música pa'l bajo el mundo como Tommy Olivencia. Dejando cero evidencia. Voy a ser millones por estar rimando vivencia. Por ahí se está diciendo que yo soy la eminencia. Mi mate se pasa en la iglesia. Dios bendice a todos los míos y todos los suyos. Cuídamelo si me pasa algo. Me envidian por como fluyo encima de la pista. Dicen que a la calle yo lo incluyo. Quieren que tú no lo tengas, no quieren tenerlo.